Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un tutorial más de este curso básico de Siemens NX donde estamos diseñando nuestras piezas Hoy vamos a diseñar esta pieza Como veis, es un ejercicio sencillo Para el dibujo de hoy, yo propongo dibujarlo en tres pasos Primero de ellos, dibujaremos esta base Luego, este frontal Y por último, esta última Así que, vamos a ello Vamos a comenzar dibujando la base que hemos dicho Será de 60 de ancho por 110 de largo Que será esta de aquí Con una extrusión de 20 Para ello, venimos aquí y dibujamos croquis Pinchamos el rectángulo Y dibujamos un rectángulo Ahora pulsamos a la tecla escape Y nos acercamos con la ruleta del ratón a la cota Pinchamos y la sacamos Y lo mismo con esta Pinchamos y la sacamos Doble clic Y ponemos 110 Aceptar Y cerramos Y en esta gota igual Doble clic Ponemos 60 Enter Y cerrar Y ahora finalizamos Y ahora finalizamos el croquis Vamos a destruirlo Venimos aquí Y le damos a destruir Nos acercamos Y cuando se ponga El rectángulo en color rojo Doble clic Y le ponemos el valor de 20 No 50 Enter Y cerramos Venimos aquí Y ya tendríamos nuestra base dibujada Ahora vamos a dibujar Este frontal Que hemos comentado antes Hay que tener en cuenta Que a 60 milímetros Está el eje Donde empieza Este diámetro ¿Veis? A 60 Está El eje Donde también está Este diámetro Y tiene una extrusión de 30 ¿Veis aquí? Vamos a ello Para ello Venimos aquí Y pinchamos En izquierda Vamos a dibujar Un plano aquí Para poder dibujar El frontal Que hemos dicho antes Venimos aquí Y en plano de dato Y pinchamos en esta cara Y veis Ya se ha dibujado Un plano Vamos a hacer este plano Más grande Pinchamos Y arrastramos Pinchamos Y arrastramos Pinchamos también Y arrastramos Un poco más grande Ya tenemos nuestro plano Donde vamos a dibujar El frontal Que hemos dicho Vamos a croquis Y seleccionamos El plano este Un clic Y vamos a dibujar Un rectángulo Venimos aquí Pinchamos Y hacemos un clic En la esquina De esta Y dibujamos Nuestro rectángulo Vamos a procurar Que sea de la misma anchura Que el rastro este ¿Veis? Me marca la anchura 60 Ya no tengo Después que corregirlo Subimos para Para arriba Vamos a cortar Nuestro rectángulo Para ello Venimos aquí Y vemos que 60 Desde la base Hasta el eje Donde empieza Esta media circunferencia Y que aquí Hay 20 Que 20 es el espesor Este espesor Que le hemos dado A la base Con lo cual Serían 60 Menos 20 Serían 40 Desde aquí Hasta aquí Para ello Venimos aquí Seleccionamos La cota Doble clic Bueno La pinchamos Y la rastamos Hacia afuera Doble clic Y le ponemos 40 Y Aceptamos Y cerramos Ya tendríamos Nuestro rectángulo Acotado Ahora vamos a dibujar La media circunferencia Esta media circunferencia Que es de diámetro 60 La misma anchura Que hay aquí Para dibujar La media circunferencia Venimos aquí Y pinchamos En círculo Y nos posicionamos Con el cursor Del ratón En la línea Y nos acercamos Con la ruleta Y veis La media marca El centro Veis Hay un centro Un punto Amarillo Ese es el centro Un clic Y arrastramos Hasta la esquina Y ahora hay que recortarlo Venimos aquí Y pinchamos En recorte rápido Recortamos Esta parte Y esta Venimos aquí Y ponemos vista Isométrico Y esta parte Que está en color verde Es la que vamos a extruir Ahora para extruir Este frontal verde Que hemos dibujado Será una extrusión De 30 ¿Veis? Aquí 30 Esto de aquí 30 Venimos Bueno Cerramos Finalizamos El croquis Ponemos la vista Isométrico Para siempre verlo mejor Nos alejamos Un poco Con la ruleta Del ratón Venimos aquí A extruir Y le damos Y nos posicionamos Así Aquí Y cuando ponga En color rojo Doble clic Y hemos dicho Que era 30 Ponemos 30 Pero no No es en esta dirección Sino en la Contraria Con lo cual Cuando se nos ponga Las flechas Rosas Doble clic Y aceptamos Ya tendríamos Dibujado Y extruido Este frontal Ahora Vamos a dibujar Esta última parte De aquí Que sería Un rectángulo Con dos círculos Uno y dos Es esta parte ¿Vale? Vale Venimos aquí Y pinchamos En derecho Y nos posicionamos En frente Donde vamos a dibujar Vamos a dibujar Un plano Venimos aquí Y pinchamos En plano de dato Y seleccionamos Esta cara Porque lo vamos A dibujar ahí Hacemos Pinchamos Y arrastramos Para hacer el plano Más grande Aquí Y aquí Y le damos A aceptar ¿Veis? Ya tenemos El plano Dibujado Pero ahora Podemos Equivocarnos Porque tenemos Dos planos Ya dibujados Vamos a seleccionar Solo uno En donde vamos A dibujar Venimos aquí Y pinchamos En isométrico Y veis Tenemos uno Y dos Este Lo podemos Desactivar ¿Cómo lo hacemos? Venimos aquí Porque es el Plano Datum 3 Venimos aquí Botón derecho Y ocultamos Y ya se nos quedaría Solo este En el que vamos a dibujar Venimos aquí Y pinchamos En derecho Venimos aquí Y le damos A croquis Y vamos a dibujar El croquis En el plano Que tenemos Nos posicionamos Encima del plano Y cuando se ponga Rojo Un clic Aceptamos Vamos a dibujar Un rectángulo Venimos aquí Y rectángulo ¿Cuánto tiene que ser Nuestro rectángulo? Venimos aquí Y vemos Que es 50 Desde la base Hasta la altura Y esto es de 20 Es la La anchura De la base Que hemos dado antes La extrusión Luego será 50 Menos 20 30 30 que sale Aquí Y aquí Venimos aquí Que es Desde aquí Hasta aquí 30 ¿Vale? Lo posiciono ahora En derecho Me posiciono aquí En la esquina Y cuando me lo marque Un clic Un clic Arrastro Otro clic Y para arriba ¿Veis? Ya me Ya me lo ha marcado A 28 Pero yo no quiero A 28 Quiero a 30 Luego leo el escape Me posiciono Encima de la cota Doble clic Y le pongo 30 Y aceptar Y cierro Ahora vamos a dibujar Las dos Tricunferencias Que tienen Su centro Justo En la esquina Superior Del rectángulo ¿Veis? Aquí es una Y aquí Simétrica Tendría la otra Y son de radio 20 Con lo cual El diámetro Es 40 ¿Veis? Y su centro Está aquí Para ello Venimos aquí Pinchamos en círculo Nos acercamos Hasta la esquina ¿Veis? Pinchamos Y dibujamos Un círculo Nos acercamos Hasta la esquina Pinchamos en la esquina Y otro círculo Y le damos A la tecla escape Vamos a acotarlo Venimos aquí A la cota Doble clic Y el diámetro Es de 40 40 Enter Y cerramos Y lo mismo Con esta cota La buscamos La arrastramos Hacia afuera Doble clic Ponemos 40 Y Enter Y cerramos Y ya tendríamos Las dos Tricunferencias Dibujadas Y acotadas Ahora vamos Vamos a recortar Nuestro rectángulo Que hemos dibujado Con las dos Con las dos Circunferencias Dejando Esta forma ¿Veis? Para luego Extruirlo Venimos aquí Y pinchamos En recorte rápido Y vamos a recortar Recortamos Este trozo De circunferencia Con esta línea Y esta línea Este trozo Con esta línea Y esta línea Cerramos esto Y finalizamos Nuestro croquis Venimos aquí Y lo ponemos En isométrico Y veis Se nos ha quedado La forma La cual vamos a extruir Que es esta forma ¿Cuánto vamos a extruirlo? 50 ¿Veis? Está aquí 50 Venimos aquí Y vamos a extruir Pues posicionamos Doble pit Y le ponemos No 30 Sino 50 Enter Y aceptamos Y ahora quitamos La visibilidad Del plano Que es el plano Que lo marca aquí Datum 6 Venimos aquí Es este Con el botón derecho Un clic Y ocultar Y también Este croquis Y este que es De línea azul Este y este Venimos aquí Y ocultar Yo lo quito Porque se ve Un poco más limpio El dibujo Venimos aquí Botón derecho Y ocultar Y este es el cuadro Venimos aquí Botón derecho Y ocultar Y veis Tendríamos ya La pieza dibujada Como plano Si venís aquí Podéis cambiar Los diferentes Tipos de vista Ponerlo lanzado De frente O volverá Isométrico Espero que os haya resultado Un ejercicio fácil Y sencillo Ahora como ya sabéis Tenéis que practicar Para hacerlo Vosotros mismos No te olvides de comentar Si te pareció Fácil o difícil Recuerda que mi nombre es Paul Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo No te olvides de comentar Si te pareció No te olvides de comentar